Estamos hoy junto a Nersun Antonio Carangui Cárdenas. Licenciado en Musicología, Maestro del Cantón Osóis. Bueno, primeramente muchas gracias por esta entrevista a mis compañeros. Saben que prácticamente en mi familia somos, bien, tenemos familias de músicos, entonces por ahí más o menos yo me incliné a mis hermanos mayores que ellos tenían una orquesta y tenemos todavía la orquesta, orquesta sonorama, muy conocida a nivel provincial y nacional. Entonces yo me incliné a la verdad de unos 12 años más o menos a la música porque empecé tocando los ritmos en la orquesta en mi cuerpo. Entonces luego fui al conservatorio a ensayar trombón como un instrumento para hacer producción en trombón porque en mi orquesta se necesitaba un trombón, entonces decidí por si instrumento, porque me gustó, me gustó el sonido, sonido muy amplio, fuerte, muy colorido, sonido de trombón. Me gustó mucho y por ahí empecé en esto de la música. Me gustó mucho la música, para mí es una profesión que me da vida, que lleva en el alma, que en el momento que uno se ejecuta un instrumento se lo siente, se lo lleva en el corazón y así empecé con la música. En el colegio sobre todo ya había los grupos musicales donde había presentaciones y siempre el trombón era un instrumento donde el resto de colegios no tenían. Entonces como que llevaba bastante la atención al público ver el trombón en el grupo, entonces yo participaba ya en el grupo del colegio. Antes de empezar a ejecutar el trombón, yo fui al conservatorio a ver cómo era. Ahí vio una pareja de americanos donde tocaron el trombón. Entonces me llamó bastante la atención, en verdad. Empecé ahí prácticamente a ejecutar mis primeras notes con el trombón, a hacer algo con el trombón y a hacer música con el trombón. Qué bien, qué bien. Maestro, usted también es integrante de la Orquesta Sonorava. Cuéntenos, ¿cómo nace, usted cómo se integra en Sonorava? Bueno, prácticamente la orquesta al inicio hace mucho daño el atrasco a mi padre en su tiempo, donde antes no había ni siquiera amplificación, sino usaron una bucina, me cuenta mi padre, tiene fotos, yo he visto. Entonces, con el pasar de los tiempos iba mi padre haciendo ya orquesta más grande, poniendo una trompeta y así sucesivamente. Dentro de esa rama artística, la rama de la gestión cultural, de la cultura en sí, en este caso yendo al arte musical, usted es maestro, usted capacita personalmente un grupo de los muchachos, chicas y chicos, aprenden. Esa es la capacitación o la enseñanza específica al estudiantado. Pero ahora, pensamos y sentimos que sí falta, en cambio, capacitación al público, tal vez programas de capacitación o formas de enseñarnos a apreciar el arte musical en las diferentes maneras, porque hay diferentes escenarios, hay diferentes públicos, hay diferentes propuestas. ¿Cree usted que esa también es una necesidad que debe tomarse muy en cuenta para que todo ese trabajo, esta labor artística de todas las artes en sí, sea valorado, tomado más en serio, sea dignificado? En verdad. Yo creo que sí. En verdad, lo que necesitamos es, como le acaban de decir, que nos valoren en toda la artes, en todos los campos de las artes, en verdad, en tú, 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 en tú. Es que somos como olvidados y eso no está bien. Creo que lo que usted me acaba de funcionar sería lo más correcto, capacitar al público para que seamos tomados en cuenta como dirigente. Seguramente estamos muy convencidos que más adelante vamos a poder profundizar mucho más. Nos gustaría conocer más profundamente sobre la orquesta, su programa, la trayectoria, cuándo se fundó. Pero, esperamos mejor, en un programa que viene más adelante, poder contar también con su padre, que tal vez puede compartir, tal vez escuchar las primeras grabaciones. Sería realmente magnífico, sería hermoso poder tener esa información, esos conocimientos, porque todo esto, reiteramos, nutre la identidad, la cultura de nuestro cantón, de nuestra provincia. Y es un aporte más al pentagrama nacional y cultural. Encantado, pero en verdad, si en algún momento se da la oportunidad nuevamente, lo dijo usted, para que la gente esté al tanto de lo que está, como profundar, como empezar, en el primer momento, que vaya mejor, el entero al grupo que él hizo, y hasta ahora, en un momento que está soltando, como estar, un poquito menos está, o sea, fue algo, fue algo, fue algo, fue algo, fue algo, fue algo. Y, por eso, nos comprometemos, nos comprometemos a cumplir esa misión, más adelante, maestro Nelson. Y para cerrar esta primera visita, este primer acercamiento, junto, para nosotros, usted, su familia, su arroquesta soñada, un ícono, un verdadero ícono y un aporte a la provincia, un aporte al cantón, un aporte a este conglomerado. Bueno, quisiéramos, tal vez, escuchar una reflexión, una motivación sobre la actual realidad que estamos viviendo y cómo lo estamos batallando desde nuestras trincheras de los artistas. Bueno, los artistas siempre hemos estado en estos asuntos de que la música, para mucha gente, como le dije al principio, creo que no le toma mucha importancia, es como historiador, y eso no es así, porque aprender música es muy complicado. O sea, profesionalmente, ya saben que se necesita mucho estudio, es como cualquier estudio que uno escoge. Uno se coge música, por ejemplo, hay que estudiar libros, hay que armonía, hay historia de la música, hay muchas cosas más. O sea, yo quisiera que en verdad la gente valore un poquito más de lo que es verdaderamente la música, de lo que una persona hace por la música. Hay muchas personas, en verdad, que no valoran eso, que no valoran a un músico, que a un músico para que vaya a tocar, primero le están haciendo que le baje el precio. Yo no sé por qué, yo no sé por qué, adivinen músicos extranjeros, por ejemplo, a esos músicos si les piden lo que piden. Así es. Les dan un té, les dan la mejor alimentación. Pero músicos de nuestro medio, de nuestra provincia, de la casa, prácticamente se les pide un precio muy cómodo, y a ese precio muy cómodo les tratan de trabajar y su vida, así. Yo creo que no debe ser así más de dicho, creo que se les debe pagar, porque a la final es de casa, a mí me dicen. Se les debe dar lo que el músico, en verdad, está pidiendo, es de trabajo débil, y ese trabajo tiene que ser cobrado. Entonces, ese es el ataque de un estudio que a los músicos, no es mejor, no lo valoran mucho. Estamos pidiendo, amigas y amigos, quienes están viendo este espacio, este encuentro junto al maestro Nelson Antonio Caranqui Cárdenas, que esta actividad, esta labor, sea dignificada por la simple razón de que es igual de profesional, es igual de exigente, es igual de inversión de tiempo, de recursos, para poder compartirles el beibarte de la música. Así es. Gracias.